El Tribunal Décimo de Sentencia dio inicio al debate oral y público contra Miguel Abadío Molina acusado de los delitos de estafa propia y lavado de al menos 170 mil quetzales. El Tribunal Décimo de Sentencia declaró abierto el debate oral y público por los delitos de estafa propia y lavado de dinero contra Miguel Abadío Molina a quien se le señala por lavado de dinero de 24 millones 158 mil quetzales. El movimiento se realizó el 25 de octubre de 2002 al 25 de enero de 2004. Fue un linchamiento político porque los propios jueces se les demostró como el directorio vino a firmar. Me acusan de lapiceros, de cuadernos, de mochilitas, de eso me vinieron a acusar porque no pudieron cuando el juez nos carió con la gente de la SAT donde están las actas y yo tengo las actas del 2004 donde Willy Zapata fue el artífice de todo este maraño de situaciones. Las autoridades indicaron que el procesado aprovechó que Marco Tulio Abadío era el superintendente de Administración Tributaria SAT durante el gobierno de Alfonso Portillo. Abadío purga 30 años de prisión por un desfalco cuando fue jefe de la superintendencia de Administración Tributaria SAT. Telediario Información Actual. Adiós.